Sí, 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 y ahora el gran desafío. Mi amigo, mi compañero Marcelo, frente a una figura que combina belleza más belleza, es decir, dos bellezas con B larga, desde Portugal, Brasil, la señora Carmen Giosalde. Hola. Hola. Carmen, Carmen, Carmen. Y ahora sí, estamos listos a Alcienda con Carmen Giosalde. Muchas gracias, Carmen. De nada, Marcelo. En la modalidad con cigarrillos. Con cigarrillos. Así que, bueno, por ser una dama... Yo no fumo, pero bueno, voy a aprovechar el momento para hacerlo. Tu turno primero. Mi turno primero. Sabes que competís por una máquina de hacer brownies. De hacer brownies. ¿Eso para qué? ¿Para la figura? Para la figura. Bueno, ok, está bien. Yo primero, entonces. Tu turno. A ver, me olvidé de traer las uñas largas. No, por acá. ¿Puede ser acá? Sí, sí, puede ser ahí. ¿Estás viajando mucho, Carmen? Estoy viajando mucho, Marcelo, con la moda, por supuesto. Una lindísima moda este año. ¿Te quemaste? ¿Te quemaste? Poco, poco, poco. ¡Esa! ¡Bravo! Está difícil, Carmen, tu turno. ¿Qué más? ¿Otro más? Otro más. Estamos en el piso 144. ¿144? Mirá la pulsera que tengo, Marcela. Qué bonita, de dos pesos. De dos pesos, exactamente. ¡Verdad! Y ahí nosotros vamos a seguir jugando al shenga con cigarrillos. Ahora, caserta, mandá lo que quieras y después la definición. Muy bien, Carmen, tu turno, estás compitiendo. Ahí está. ¿En qué piso vamos? Estamos en el piso. 46. 158. 158. Más que la voló, Carmen, ¿eh? Ahí está. Ay, sí, la voló que ese día estaba hecho a prepósito. ¡Bravo! ¿Que me toca uno más? Tu turno ahora. ¡Verdad! 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 ¡Cuidado, Carmen! ¡Verdad! 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 Y ahora sí, Carmen. ¿Puedo ponerlo todavía, Marcelo? Sí, 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 sí. ¡Verdad! Ahí está. ¿Te toca a vos? Sí. Bueno, ahora... Ay, quiero llevarla. Está cada vez más baja esta torre. Y ahora sí. Bien, Marcin, bien. Logramos unas máscaras, por favor. Saca uno. Pará, yo te aviso. Dale. una lástima una lástima carmen pero marcelo felicitaciones igual no sé no te puede llevar es un buen piso 150 que 158 piso 158 muchísimas gracias carmen gracias a vos marcelo es que el toro te va a entregar la máquina de hacer baño y bueno que acepta seguí vamos adelante adelante